Muy buenas a todos, soy Juan Man6 y hoy vamos a hablar de las 7 mejores camisetas desde mi punto de vista de la liga rusa. Atención porque hay camisetones, ponedme en comentarios que más ligas queréis ir por aquí, ponedme quién es el actual líder de la Russian Premier League y ahora sí que sí, comenzamos. Y comenzamos hablando en el séptimo puesto del Xochitl o Xochitl o como se pronuncie. Es cierto que me ha costado mucho elegir este puesto porque había camisetas que no me gustaban mucho. Al final me he decidido por esta, es una camiseta blanca. Ya sabéis que a mí, pese a que tengo varias, las camisetas blancas no me terminan de convencer. No me gustan, o sea, me parece que se quedan muy sosas. En este caso pasa, además más porque no hay publicidad, porque las pettinas y el cuello no están bien aprovechados. Únicamente vemos el Nike en negro y el escudo del Xochitl en azul que, buah, queda brutal. O sea, por eso he metido este equipo también, por el escudo. Es verdad que es muy futurista, muy rollo e-sport, pero me flipa. Y evidentemente por esas líneas, esas, es que tampoco sé muy bien cómo definirlo, como arañazos azules. Me flipa, es que parecen sacadas de un cómic, ¿no? Del manga, de un anime, no sé, pero me flipa. Y además ese tono de azul me encanta, creo que queda muy, muy bien. Y por eso esta camiseta del Xochitl tenía que estar en el séptimo puesto. Puesto número 6 para el UFA, una camiseta que ha hecho HOMA, que sabéis que tampoco es una marca que me convenza mucho. Y únicamente está aquí por el color. Ya sabéis que el morado es de mis colores favoritos, pero aquí os dejo un vídeo donde os enseñan mis camisetas moradas. Antes era el favorito, ahora lo es el negro, pero me sigue encantando. Y por eso esta camiseta se mete aquí. Es cierto que HOMA, por lo menos, utiliza una especie de patrón a lo largo de la camiseta, como con formas un poco así abstractas, creo que supongo que será un diseño de catálogo y que habrá más equipos que lo vistan. Yo no lo he visto en otros equipos, pero es verdad que seguramente que sí que sea así. Pero el color así me parece bastante interesante, alternando esos tonos de morado, con clarito, con oscuro en función del patrón. Es cierto que el cuello no me gusta nada, no me gusta absolutamente nada. Pretinas pueden haber ido más aprovechadas. Pero bueno, por lo menos el HOMA va en blanco, el escudito no está mal. Luego también la publicidad va en blanco, aporta. No es una camiseta del otro mundo, pero como os digo, a mí me flipa el morado. Y por eso esta camiseta de lufa tiene que estar en las mejores de la Horacean Premier League. Venga, que continuamos con el rotor. Y con este equipo, la verdad, es que es difícil, es difícil. Para empezar, he visto camisetas donde no aparecía el escudo del rotor, únicamente aparecía la palabra rotor, donde ahora veis el Marathon Bet, es decir, la publicidad. Entonces, no sé hasta qué punto esta camiseta se viste o no. Yo en la web sí la he visto. Es una camiseta muy básica, con un template muy básico, que hemos visto en varios equipos que ha hecho Nike, ¿vale? Como por ejemplo el Granada. Y es verdad que estas camisetas, la 5, la 6, la 7, no me terminan de convencer. A partir de ahora empezaremos a ver las chulas. Pero bueno, aún así esta la meto por los colores, ¿no? Ese tono de azul a mí me gusta bastante. También el azulito un poquito más oscuro en las mangas. El escudo de, bueno, los escudos en general de la Liga Rusa a mí me flipan. O sea, creo que quedan muy bien. La publicidad también queda muy bien. Ya sabéis que a mí, más allá de que se ha casado de las apuestas, yo aquí siempre valoro a nivel estético. Marathon Bet es una marca que me gusta en cuanto a cómo quedan las camisetas. Es una camiseta que destaque muchísimo, es una camiseta bastante aburrida. Pero por el tema de los colores, al final la meto aquí. No hay en la Liga Rusa camisetones, camisetones en la zona media, por así decirlo, ¿no? Es verdad que las mejores son muy buenas, las medias son muy normalitas y las peores para mí sí que son bastante feas. Y por eso, bueno, al final el secuelo aquí está en el quinto puesto, que si las comparamos con otras ligas, pues no sería de las mejores. Pero desde mi punto de vista, también con ese cuello no está nada mal y por eso la vamos a meter en el quinto puesto. Vale, nos vamos ahora a la segunda camiseta del Zenit. Y la verdad es que me gusta mucho este tono de color que escoge Nike. La verdad es que es un color como blanco grisáceo que queda muy bien con el azul y es que no se queda aburrido porque es lo que os digo, tiene como su tono, tiene como su estilo. Es cierto que es una camiseta bastante básica, no encontramos ningún patrón que llame la atención, pero sobre todo a veces es que con el color vale, con el color vale. Pero tiene así cuello, podrían haber estado más aprovechados, pero fijaos, yo aquí como me gusta tanto el color principal, veo hasta bien, ¿no? Cuanto más se vea mejor. Creo que el azul y el blanco no hubiesen terminado de congeniar bien. Bueno, el blanco grisáceo este que tiene, no lo sé, o sea, no me tiene nada de... O sea, me imagino cómo es la camiseta, con cuello y con pretinas de otro color y no lo veo tan bien. Y por eso, bueno, creo que no queda mal. El escudo y la publicidad del Zenit queda muy bien. André, el escudo del Zenit es de mis favoritos y por eso creo que queda muy bien. En este caso sí, ¿no? Unos pequeños toques de azul para que evidentemente la camiseta no se quede aburrida y que esos elementos destaquen sí que queda bien. Pero más allá de eso, no quiero que se vea por ningún lado más. Es verdad que algún patrón lo hubiese podido mejorar. Pero bueno, para mí esta camiseta del Zenit es un camisetón, es una camiseta que perfectamente podría comprarme y por eso la meto en las mejores camisetas de la Liga Rusa. Nos vamos a ver a la camiseta del Dinamo de Moscú que ha hecho Kelme. Y la verdad es que Kelme este año con el Alavés también le pasó un poco, ¿no? Que hace camisetas como muy retro, ¿no? Me gusta muchísimo. Para empezar, ya sabéis que el azul me encanta. Este tono de azul que hace el Dinamo me flipa, o sea, me encanta, me gusta mucho. Y luego también como que por la parte de las axilas le mete el blanco, le meten esas líneas horizontales, que es verdad que parece que es como una camiseta de portero de las que hace Adidas. Pero aún así aquí sí que me gusta por los tonos de azul, ¿no? Creo que queda muy bien. Además con el blanco contrasta genial. El blanco que vemos en el Kelme, un poquito en el escudito, ¿no? Esa de bien grande. También la publicidad creo que está bastante bien el trabajo que hace Kelme. Luego vemos el cuello bastante bien aprovechado, ¿no? Con el blanquito, las sombreras que van a otro color, a otro tono. No sé, en general las camisetas yo principalmente digo si son bonitas o feas por los colores principales. Y la verdad es que en esta liga rusa hay colores, hay tonalidades que a mí me flipan. Sobre todo por el azul, ¿no? El blanco asociado al frío también, pues tiene que ver. Y por eso pues hay camisetones desde mi punto de vista, claro. Luego comentaros vuestros, no le podéis dejar los vuestros. El caso es que para mí esta camiseta del Dinamo, pese a ser un poquito simple y que es verdad que el patrón tampoco es que sea de lo mejor de lo mejor, merece estar en la medalla de bronce. Os he dicho que a mí el escudo del Zenit me encanta. Y es que la verdad, mira, aquí tengo una camiseta del Zenit. Os dejo por aquí el vídeo donde la enseñé. En Zenit en general, todas las camisetas que suelen sacar me flipan. Pero esta en concreto me gusta un montón por lo que os digo. Esas tonalidades de azul, desde más oscuro a un azul más marino a un azul mucho más claro, más tian, más cielo. Mola un montonazo. Luego es verdad que el cuello está muy bien aprovechado. Pertinas no están en otro color, pero aún así no me importa. O sea, creo que queda bien ya el concepto de distintos colores. No hacía falta tampoco saturar. Vemos que luego además el blanco queda muy muy bien. En el Nike un poquito del escudo del Zenit y también la publicidad. Y la verdad es que esta camiseta lo tiene todo. Colores que me gustan, un equipo que me gusta. Además que tiene un buen escudo. La combinación de colores, como digo, está genial. Un patrón que es así un poquito distinto. Por eso sí o sí, bueno, no dudé nada cuando tenía que meterle las camisetas que la del Zenit iba a estar sí o sí. Es una camiseta que estoy pensando en comprarme. Y vosotros ponedme en comentarios si os gusta tanto como a mí. Ok, sí, vale. Es súper simple, yo lo sé. Los dije por aquí que era para mí de las mejores. Creo que la metí la séptima de las camisetas del 2020, de todas las camisetas. Y evidentemente tenía que liderar el top. El Spartak de Moscú es un equipo que me encanta, me flipa. Y esta camiseta es súper simple, pero súper elegante desde mi punto de vista. Para empezar, pertinas y cuello muy bien aprovechadas en negro. Es verdad que Nike tampoco se esfuerza en meter un cuello muy distinto a lo que suele hacer. El propio Nike va en negro. Y luego fijaos en esa franjita en blanco que queda genial. El escudo del Spartak me flipan estas camisetas. Me gustan un montón cómo queda. Debajo de la publicidad, yo la prefiero sin publicidad. Pero bueno, en blanco tampoco termina de quedar mal. Y sobre todo ese patrón que le da Nike al equipo, ¿no? Inspirado un poco en los valores del equipo, ¿no? En su historia y tal. Queda genial ese patrón. O sea, me flipa cómo queda por toda la camiseta. Cómo relumbra y tal. Le hace que la camiseta no se quede aburrida. Es una camiseta que estoy buscando ya para comprarme. Y bueno, también si queréis saber más cositas de esta camiseta, os dejo por aquí ese vídeo. O sea, pinchad por aquí. Os saldrá el vídeo donde la analizo un poquito más en profundidad. Como digo, quiero comprarme la de esa verdadera, sea falsa, porque me encanta. Creo que la Russian Premier League, madre mía, qué pronunciación, tiene camisetas muy interesantes. Y para mí, la que más interesante es, es esta del Spartak de Moscú que ha hecho Nike. Ponedme vosotros en comentarios qué pensáis, cuál os gusta más, qué ligas queréis ver. También ponedme, claro, quién va primero en la clasificación, que quiero leerlo. Y nada, os leeré encantado. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y también lo que podéis hacer es dejaros un like. Es muy importante si os ha gustado este vídeo. Por aquí os podéis suscribir. Aquí os voy a dejar el vídeo este donde enseñaba la camiseta del Zenit. Espero que os haya gustado. Seguidme en mi Instagram donde hago contenido exclusivo. Activa la campanita. Y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.